Hola caracolas, hoy vamos a realizar la postura de yoga orgulloso como pirata. Viene en la página 49 de la revista Caracola, julio-agosto 2019. Como podéis ver, es súper fácil, solo son cuatro pasos. El primero, ponernos de pie. Cuando acabemos esta postura, nos vamos a sentir capaces de vencer cualquier dificultad, como un pirata. Nos ponemos de pie. Vamos a levantar nuestros brazos con las manos putras y los brazos tocan nuestras orejas. Después adelantamos un pie hacia adelante, lo ponemos firmemente y avanzamos con nuestros brazos adelante, como si tuviésemos una espada. Vamos a volver a la posición inicial y repetiremos con el otro pie. Cuando acabemos, nos vamos a sentir súper valientes. Antes de comenzar, si queréis, para sentirnos un poquito más relajados, podemos trotar sin movernos del sitio. Así, nuestros músculos se desprenden un poquito y lo podemos hacer mejor. Mucho mejor. Vamos a ponernos muy rectos, firmes, sin movernos, chicos. Venga, vamos levantando los brazos, los unimos juntos. Yo me toco las orejas con los brazos. Adelantamos un pie primero, el que queráis. Lo vamos a repetir luego con el otro. Y adelantamos los brazos hacia adelante. Parece que tenemos una espada. Ahora, estamos un poquito quietos así, por si acaso viene otro pirata. Vamos a volver el pie hacia detrás. Bien, repetimos con el otro. Volvemos a la posición inicial. Levantamos los brazos, tocamos orejas y bajamos. Ahora nos sentimos muchísimo mejor. Y recordad, podéis repetir las veces que queráis. Mi caracola es julio-agosto 2019. Divertidísimo el cuento. Yo me lo he leído. Las aventuras de Sam Sam nos encantan. Y ahora, os lo enseño a Olivia cómo lo hace ella. Levantamos los brazos hacia adelante. Y ponen nuestras manos. Un paso adelante. Y volvemos a repetir. Hacia atrás. Adiós caracolas. Adiós caracolas. ¿Ya acabaron?